El miércoles 7 de junio se informó que el comediante mexicano Ricardo O'Farrill estaba desaparecido, lo que generó una tendencia en las redes sociales. Según un boletín de búsqueda emitido al mediodía, O'Farrill fue visto por última vez el 18 de mayo. El gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana también emitieron una tarjeta informativa que detallaba la situación de su desaparición a bordo de una patrulla. El comunicado indica que el 5 de junio se registró la presencia policial en un centro terapéutico en la calle Margaritas, en el poblado de San Miguel, Topilejo, debido a un individuo agresivo que golpeaba las puertas de la entrada. Se contactó telefónicamente a un familiar de Ricardo, quien llegó al lugar para encontrar que el comediante ya había agredido a un oficial. Después de llegar a un acuerdo con el personal del centro terapéutico, el familiar se hizo cargo de O'Farrill y se lo llevó. Sin embargo, aproximadamente a las 19 horas se emitió un segundo comunicado más extenso en las cuentas de Ricardo O'Farrill, confirmando la existencia de una carpeta de investigación y desconocimiento de su paradero.